Hola, soy Macarena Pizarro, médico veterinario y representante de Vetequim y Cancilla. Hoy les hablaré de la importancia de preparar sustitutos lancos de forma adecuada para alimentar a nuestros terneros. En la preparación de todo sustituto es fundamental la consistencia en el proceso, para aprovechar al máximo los nutrientes y evitar cuadros de diarrea de origen alimentario. Cuatro son los puntos críticos que se deben considerar. Todo el proceso se debe realizar en un lugar limpio, sin la presencia de tierra, heces y resto de leche en los alimentadores o implementos de preparación. La presencia de estos incrementa el riesgo de enfermedades digestivas en los terneros. El agua a cual se prepara el sustituto no debe superar los 50 grados Celsius, ya que sobre esta temperatura existe denaturación de las proteínas y daño de las vitaminas en el sustituto. La cantidad de sustituto en polvo que se encuentra en cada litro de leche preparada no debe ser menor a 125 gramos por litro. En un esquema clásico, los terneros deberán consumir al menos 4 litros de leche al día. Siga los consejos de su asesor para elegir un plan de alimentación a usar. Para la preparación del sustituto, se debe en primer lugar pesar la cantidad de leche en polvo utilizada. Luego, en un recipiente con la mitad del agua requerida, diluir la leche agitando enérgicamente. Una vez disuelto, se deberá completar la preparación con los litros de agua faltante. Con la ayuda de estos consejos y los de su asesor, usted tendrá mejores resultados en la alimentación de sus terneros. Síguenos en nuestras redes sociales.